A lo mejor estaban pensando estas estrellas en los costos de los productos. A propósito, nosotros venimos hablando siempre, sin saber obviamente, pero intuyendo que algo de esto hay, en el verdadero costo de los productos, desde una punta hasta la otra. ¿Cuál es el costo del comienzo y cuál es el costo del final de los productos? Por ejemplo, desde que nace el trigo hasta que termina en pan, hay toda una cadena de comercialización, distribución, producción, elaboración, etc. De intermediación. De intermediación que obviamente va cada una de ellas tocando, metiendo mano en el precio. Bueno, la FADA ha hecho un estudio muy interesante, es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo, si yo no me equivoco. Han desarrollado un estudio, un informe semestral, que se titula ¿Qué pagamos en los alimentos básicos? ¿Qué es lo que estamos pagando? ¿Pagamos impuestos? ¿Le pagamos al productor? ¿Pagamos la intermediación? ¿Qué es lo que pagamos? Bueno, estoy en contacto con David Miasso, que es economista, jefe de FADA, a quien le agradecemos la gentileza de atendernos. David, buen día, el gusto de saludarte. Muy buenos días, un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, muy interesados por conocer esto que nosotros venimos tocando de oído, suponiendo, presuponiendo, por ahí equivocándonos, pero después de haber visto los números y lo que ustedes comentan en el estudio, que está basado en hechos concretos, creo que estamos más o menos alineados para el mismo lado. Pero bueno, ¿cuántas son las cosas que inciden en la formación final de un producto, de un precio? Bueno, acá lo que evaluamos es cómo se compone en términos de los distintos helabones. Por ejemplo, vos mencionabas el pan. En el pan tenemos la participación del trigo, la participación del molino, la participación de la panadería, y a lo largo también de toda la cadena, los impuestos, que por ejemplo en el caso del trigo son el 21,5%, a lo que se le suma el 13% del trigo, el 5% del molino, y el 60% de la panadería, como está ahí en la infografía que tenés en tu espalda. Los impuestos, ¿qué proporción ocupan en el pan? En el pan es el 21,5%, en la carne es el 28%, en la leche es el 26% del precio final. Para generalizar un poquito, podríamos decir que prácticamente uno de cada cuatro pesos que pagamos por estos productos son impuestos, lo cual, si uno lo piensa de una perspectiva del consumidor, es relativamente alto, porque también pega principalmente a los hogares de menores recursos y más numerosos, debido a que gastan una mayor proporción de su ingreso en productos y en alimentos básicos de los que gastan hogares de mayores recursos. En la carne también se produce más o menos el mismo porcentaje, ¿no? En la carne es el 28,1%, después también tenemos el resto de los eslabones, la cría con casi el 30%, el engorde, el feedlot con casi el 27%, el frigorífico con el 6,5% y la carnicería con el 9%. Esa es la composición del precio que uno paga cuando compra un kilo promedio de carne en una carnicería o supermercado. Se me ocurre preguntarte lo que a lo mejor puede llegar a ser una tontera, pero nosotros en toda, nosotros no, la gente que participa en toda esta cadena por ahí paga impuestos similares y entiendo yo que se va replicando, repitiendo el mismo impuesto, por ejemplo, seguramente el que está en la producción paga impuesto a la ganancia, IVA, después el que sigue en el segundo eslabón paga exactamente lo mismo, impuesto a la ganancia, IVA, todos pagamos o se repiten esos mismos impuestos. ¿Eso está bien o está mal? Bueno, tenemos distintos casos, por ejemplo, el IVA es un impuesto que se va acumulando y lo termina pagando el consumidor final. En este caso de la carne, el 10,5%, en otros casos el 21%. Y después tenemos otros impuestos que son a los que vos por ahí estás haciendo referencia, que son esos impuestos que se llaman, que tienen un efecto en cascada porque van teniendo efecto sobre los distintos eslabones, como puede ser el impuesto a los ingresos brutos, que va teniendo un efecto sobre cada uno de los eslabones, o el impuesto a los créditos y débitos bancarios que también se va sumando. Entonces, por ahí, cuando uno dice, bueno, ese impuesto solamente es el 3 o 4%, sí, pero el 3 o 4% de cada uno de los eslabones, entonces se ve magnificado cuando se llega al producto final. En el caso, David, buen día, en el caso de la carne estamos viendo que, por ejemplo, el Estado, con los impuestos, es un socio mayoritario junto con el productor. Es decir, el productor... Exactamente. Un socio, sí, que le sale al productor, porque viendo los porcentajes, el 30%, según el cronograma gráfico que tenemos acá, y el Estado se lleva el 28, casi el 30, casi la misma proporción se lleva el Estado en impuestos, ¿no? Exactamente, casi la misma proporción que la cría, que es la etapa más cara de la producción de un animal, de un novillo, de una vaca, porque se requieren casi dos años para producir ese ternero, y de hecho, en la medición anterior, que era con los datos de agosto del año pasado, los impuestos eran más que la cría, en estos últimos meses tuvimos algunos cambios de precios, por eso quedó un poquito menor, pero incluso en algunas mediciones ha sido mayor, lo cual, obviamente, es algo que resalta justamente la carga tributaria que tienen estos impuestos sobre productos alimentarios básicos, como lo que estamos analizando. David, ¿ustedes le pegaron una mirada cómo es en otros países? Si es más o menos lo mismo, si ocurre exactamente la misma cadena, o hay diferencias? Mira, sobre los productos alimenticios, muchos de otros países tienen menor carga tributaria, entre otras cosas porque el IVA a los productos básicos suele ser menor que el 21%, entonces ese es un primer efecto, otro segundo efecto suele estar también en los ingresos brutos, donde las etapas primarias suelen estar exentas, por ejemplo, en el caso de Córdoba, la producción primaria, por ejemplo, del animal también está exenta de ingresos brutos, pero en otras provincias, por ejemplo, Buenos Aires, no está exento, entonces eso también influye. Pero en general, en los alimentos básicos, Argentina tiene una mayor carga tributaria que muchos de sus países vecinos, incluso que algunos países de mayor desarrollo que normalmente suelen tener mayor presión tributaria, como puede ser el caso de Estados Unidos. En el caso de Europa sí tienen mayor presión tributaria que la nueva. Es decir, pensándolo de manera muy simple, si uno quisiera que estos precios cayeran un poco, habría que pegarle una mirada a los impuestos. Que hay una carga que, no sé si será excesiva, pero al menos definitoria a la hora de ajustar los precios. Exactamente. Principalmente el IVA es uno de los principales impuestos a revisar si uno busca impactos directos. Y en segunda instancia, lo que comentábamos recién del impuesto a los ingresos brutos, son los dos principales impuestos a revisar. Porque después uno tiene el impuesto a las ganancias, que va en función de lo que gana cada eslabón. Entonces es un impuesto más lógico en términos económicos. Pero esos otros dos impuestos son los que hay que ver. Y en particular, como decíamos al principio, en alimentos que impactan a toda la población y en particular a quienes más gastan en relación de su ingreso en alimentos. Hay una contradicción del Estado, Lagarto, ahí también, porque la semana pasada lo escuchaba muy enojado el presidente Alberto Fernández echándole mucho la culpa a los empresarios. Especialmente los empresarios de la industria alimenticia. Respecto de la suba indiscriminada que tienen los precios, viste que sube la gente, acá 40.000 mensajes por día, quejándose la gente de los precios, todos los días sube un poquito. Y digo, si le bajaran la carga tributaria, si el propio Estado bajara los impuestos, por ahí los precios, no sé si dejarían de subir, pero serían más accesibles para la gente. Exactamente, y ahí tenemos dos lados. Por un lado, lo que efectivamente estás mencionando de la carga tributaria, que es lo que estábamos mostrando. Y por otro lado, que uno tiene que ver que en realidad el problema de precios que tenemos no es un problema de qué pasa en la cadena de la carne, o en la cadena del pan, o de la leche, o de algún otro producto. El problema que tenemos es un problema de inflación, o sea, de suba generalizada de precios. Sube la carne, sube la madera, sube una remera, suben todos los precios de la economía. Y eso en realidad es por un problema macroeconómico, donde la moneda pierde valor. El problema es que cada vez necesitamos más pesos para comprar el mismo kilo de tomate, el mismo kilo de carne, la misma remera o el mismo dólar. Entonces, ese es el problema macroeconómico que tiene un importante peso, la emisión monetaria, en ese juego. Por eso es que a veces se plantea desde la discusión política el problema de si es tal o cual eslabón, o tal o cual costo, o tal o cual formador de precios, cuando en realidad el problema es que la moneda cada vez vale menos y cada vez necesitamos más pesos para comprar los mismos productos. Ahora, ¿por qué sube la carne y la leche si uno se supone que son cosas que se fabrican, se producen íntegramente en la Argentina? ¿Sí? En nuestro campo. ¿Cuáles no tienen insumos importados, tanto la carne como la leche? Dos cosas a la respuesta. Por un lado, la última que es más cortita, si hay, por ejemplo, en el caso del pan, tenés el trigo que decíamos representa el 13%, que es un producto que se comercializa internacionalmente, le genera muchas divisas al país, entonces puede tener alguna relación con el resto del mundo y el dólar. Pero solamente en un 13%. Y después está la otra mitad del problema, o la otra gran parte del problema, que era lo que mencionaba recién. Tenemos cada vez más pesos en la economía. El año pasado el Banco Central emitió, para asistir al Tesoro, dos billones, con B larga, dos billones de pesos. Entonces, eso lo que genera es que, lo que mencionaba recién, el peso cada vez valga menos, entonces cada vez necesitamos más pesos para el mismo kilo de carne, del mismo kilo de pan, y por eso por ahí no lo podemos asociar a la exportación, al dólar, o a lo que pasa con los precios en el mundo. Bueno, David, te agradezco mucho la gentileza por habernos ilustrado sobre este tema, sobre este trabajo que han publicado, el nuevo trabajo que han publicado. Muchísimas gracias, muy gentil. Gracias a ustedes, que tengan buenos días. Gracias, hasta luego, hasta luego. Bueno, si podemos, chicos, para redondear, mostremos los gráficos, porque mientras charlábamos, tal vez nos distraíamos en otra cosa y no veíamos la proporción de lo que nos explicaba David. En el caso del pan, el precio del pan se divide en estas partes. 13% del monto total se lo lleva el... El productor del trigo. El productor del trigo. 5% es el molino. 60% se queda en la panadería. Y el 22% impuestos. Es decir, la mayor tajada acá la tiene el panadero, que compra el trigo y el 60% de rendimiento lo tiene el panadero. Pero vos fíjate que el Estado con los impuestos gana más que el productor. Gana más que el productor. El impuesto gana más que el que siembra el campo y que el que corre el riesgo. Porque a este le vino una tormenta con piedra. Una mala cosecha. Y se terminó la historia. Una sequía y se terminó la historia. Bueno, pasa a otro de los productos que tengamos. La carne. Fíjense acá la carne, que hay un ingrediente que antes no estaba. Que hace muchos años no estaba, que es más moderno. 30% de cría. Hay una etapa que se tiene que criar en el campo. Después viene el engorde, que se lo denomina feedlot. Esto no estaba antes. Esto es más de las eras de los últimos años, de los últimos 20, 25, 30 años. Para que la gente entienda, el feedlot es un engorde a corral. Es un engorde donde están todas las vacas juntitas. Ahí lo único que hacen es comer. Para engordar más rápido. Bueno, 30% se lleva la cría. Casi lo mismo se lleva el feedlot. 6% el frigorífico. Bajo, no. Bastante poco el frigorífico. 9% la carnicería. Poco gana el carnicero. 9%, ponele que con habilidad se las rebusque. Y acá, 28% de impuestos. Más el impuesto que el de la carne. Exactamente. El del pan era el 22, no. Sí, exactamente. Más el feedlot y casi como la cría. Un socio directo. Así se compone el precio de la carne. Me parece que la gran diferencia con el pan era que el mayor porcentaje se lo llevaba a la panadería y acá a la carnicería casi lo mínimo. Acá hay un dana que gana menos el carnicero. Dante, así el carnicero tiene este margen, puede a lo mejor variar. No estoy 100% seguro, Lagarto, pero sí entiendo por ahí que la panadería tiene más trabajo. Sí, sí, claro. Porque recibe la harina, hay que elaborar el carnicero, recibe el animal, hay que despostar y vender. Es diferente el... Esto se referirá linealmente al trigo, lo que le rinde al panadero. Es lo que queda, el total, ¿no? Lo que paga el carnicero. Bueno, acá el frigorífico se queda con el 6 y el carnicero con el 9. Bueno, seguimos con otro producto. Tenemos la leche, mirá. 35% del precio se queda en el tambo, en la tranquera. Vieron que el tambero pone el tarro en la puerta de la tranquera. 35%. 33% se queda la industria, donde se fabrica. Recibe del tambo, recibe la leche y la fabrican, la... ¿qué pasó? La pauterizan, etcétera, etcétera. La manufactura, digamos. Exactamente. 6% el comercio y 26% los impuestos. Hay un desbalance con los impuestos. Los impuestos son muy altos. Alberto, qué interesante eso que decís que el 35% del tambo, que es el porcentaje mayor, el tambero, por lo general, no es rico. No, no. Porque estamos hablando del 35% de 100 pesos. Claro. No sé cuánto vale el sachet, pero por ahí es muy poco en dinero. Es muy poco en dinero. Bueno, y seguramente acá este 36% debe rendir bien, ¿no? Debe rendir muy bien. Pero vos fíjate que injusticia, ¿no? Porque... Siempre. Entre impuestos, la diferencia que hay entre impuestos y comercio. Sí. El comercio lleva una partecita... Muy chiquitita. ...pecañita, pequeñita de... Muy chiquitita. ...de la torta. Y mirá todo lo que se lleva el sachet, por ejemplo, como... Todo lo que se lleva el estado de impuestos. Sí. Una barbaridad. No sé si tenemos otro producto para... Este es el último. Eran, bueno, los tres estos ejemplos. Bueno, la verdad que la composición del precio, cómo se divide o dónde se queda el precio, en qué lugar de la cadena, y es interesante verlo. Lo que yo le preguntaba recién a este David, es ese efecto repetitivo de impuestos, que todos pagan IVA, por ejemplo, para citar uno, o ganancias, todos pagan ganancias. A lo mejor, se podría, el gobierno podría pensar, una manera de redistribuir entre todos los que participan en la cadena, y que cada uno pague una cuota aparte de ganancias, si no se produce ese efecto cadena, que se repite el mismo impuesto para todos. O el IVA que lo termina pagando solamente el consumidor. Exactamente. Por ejemplo, bueno, es una tarea para nuestros gobernantes estudiar el tema impositivo, sobre todo en estas cosas, es que son de primera necesidad. Estos son elementos o alimentos esenciales. De primerísima necesidad. De primerísima necesidad. Hay que ver, imagínate en una gaseosa. Claro. Imagínate lo que se lleva. Sí, en otros productos que no son tan esenciales. Sí, sí. Dicen que la carga impositiva es aún mucho más grande que eso. Bueno, por ejemplo, no sé si, David sé que está escuchando, no sé si metimos la pata en algo, David, pero nosotros queríamos mostrar el gráfico que antes no lo habíamos visto. ¿Metimos la pata en algo? No, perfecto. Lo han mostrado perfecto. Solamente una mínima aclaración. En el caso de la leche, que el comercio le llamó la atención, la baja participación, es porque lo que vemos es una pérdida en la medición actual. En el caso del comercio, por eso le achica mucho la participación y esto viene a raíz de los acuerdos de precios y los precios máximos en este caso. Ah, es un caso específico de estos últimos días, digamos, o de estos últimos meses. Claro, de la leche, de la leche en particular, no del resto de los productos que le llamó justamente a usted la atención la baja participación del comercio y viene erradicado de una pérdida por peso vendido relacionado a los controles de precios. Claro, los controles de precios que achataron los precios. No, nos imaginamos nosotros en productos que obviamente no han estudiado ustedes o no están incluidos, que conocemos que tienen altísima carga impositiva, gaseosa. Algunos hasta el 48, por ahí, de ahí algunos informes, 48% de impuesto. Dicen que los cigarrillos todo impuesto, bueno, debe haber algunos productos que no están a lo mejor en la canasta básica que tienen una carga terrible, ¿no? Exactamente, hay productos que tienen, además de los impuestos que tienen el resto de los productos, impuestos específicos como los que efectivamente nombraron, bebidas azucaradas, cigarrillos, las naftas y los combustibles, donde casi la mitad del precio que uno paga son impuestos. Bueno, gracias David, ahora sí te dejamos tranquilo, muy amable. Un gusto haber estado con ustedes. Bueno, gracias, hasta luego. Bueno, me voy a la cocina ya que estamos hablando de productos.